Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA entregó la libreta equino-sanitaria a los caballistas del municipio de Arauca. Podrán solicitar este documento a través de su celular o computador portátil. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca hizo entrega a los ganaderos la libreta sanitaria equina. Bueno, pues estamos recibiendo la libreta equina hoy, pues después de un proceso bastante largo, pues la hemos recibido con satisfacción y pues esperamos que esto nos sirva para no obstaculizar aquí en el ICA y generar que las otras personas tengan viabilidad más rápido para sus guías y eso, ya que nosotros podemos hacer la movilización desde el mismo celular. Y entonces esa es una de las factibilidades y la facilidad que vamos a tener nosotros los dueños de caballo. Con estas libretas entregadas por el ICA, los caballistas podrán solicitar desde su celular y su vivienda la guía. Es que nosotros desde el celular o cualquier otro método, lo podemos, desde un computador, lo podemos realizar. Entonces el mismo dueño, la misma persona puede hacer su movimiento a diferentes mangas de coleo, o a diferentes pesebreras y usted puede andar con su equino por todo el territorio nacional. El ICA realizó este proyecto piloto en el departamento de Arauca y luego de un mes se están entregando. Después de un proceso que se hizo con la liga, de un cronograma por puntos de concentración en todo el departamento, se realizaron los diferentes procedimientos de expedición de la libreta. Un mes después nos encontramos ya reunidos entregándole a los usuarios las libretas para que puedan movilizarse en todo el territorio nacional mediante un aplicativo que lo pueden manejar desde sus teléfonos móviles y no tienen la necesidad de volver a ir a una oficina del ICA a solicitar una guía sanitaria. Entonces pues este proyecto beneficia mucho a los dueños de los caballos porque van a poder desplazarse a la hora que quieran y sin necesidad de hacer guía en todo el territorio nacional. En el municipio de Arauca se benefician unos 52 caballistas. En este municipio hay alrededor de, son aproximadamente 52 caballistas o dueños de caballos que se están beneficiando de este proyecto. Igualmente se irán beneficiando a medida que se sigan realizando ciclos. El próximo ciclo de la libreta sanitaria equina para el departamento es el mes de febrero. Estaremos nuevamente haciendo todo el procedimiento de solicitud y para que los que no en este mes de octubre, en el primer ciclo no pudieron solicitarla, la puedan solicitar el mes de febrero. La libreta sanitaria, los propietarios de los equinos tendrán que actualizarla cada tres años. La libreta es un documento sanitario donde van consignados los datos del propietario, todo el plan sanitario del equino, datos del equino, microchip y cuatro fotos del equino. Con este documento se puede movilizar en todo el territorio nacional. Tiene una vigencia de tres años. Esta libreta se solicita, una vez solicitada tiene una vigencia de tres años. Cada cuatro meses se debe realizar la activación. Esa activación se hace con el muestreo para la prueba de anemia, el cual tiene que salir negativo y se activará mediante el soporte del pegue de una estampilla. El costo de activación es de 20 mil pesos y el costo de la libreta para solicitarla es de 175 mil pesos. Antes de solicitar la libreta sanitaria, se tienen que hacer todos los trámites de pago y de sanidad del animal. ¡Gracias! ¡Gracias!